Esta bebé, envuelta en cobijas de aproximadamente 20 días de nacida, fue hallada por la policía en Cali. Según la información de las autoridades, podría ser la hija desaparecida de Hailey Constanza García, la mujer encontrada muerta y atada de pies y manos dentro de una bolsa plástica al oriente de la ciudad en las últimas horas. Las primeras investigaciones apuntan que es la hija, es hija de la señora, donde días anteriores es contactada por otras personas en un barrio de aquí de Cali, donde mediante engaño la llevan allí al apartamento y parece que por quitarle allí la niña le ocasionan la muerte a esta persona. Por el momento la niña se encuentra bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mi hermana fue encontrada muerta el día de ayer con signos de asfixia, la atacaron brutalmente y la niña desapareció. Al parecer los familiares de la víctima identificaron a la bebé, pero aún no se ha confirmado si es o no la hija de Hailey.